Hola yo soy Paola de Ideas Keto y hoy te voy a enseñar a preparar esta deliciosa mousse de chocolate y coco baja en carbohidratos Y vamos a empezar con los ingredientes Necesitamos 400 ml de leche de coco 40 gramos de chocolate negro al 85% cacao La yema de un huevo 25 gramos de avellanas 20 gramos de eritritol en polvo Y esencia de vainilla, una cucharadita Vamos a mezclar muy bien la leche de coco Para que no tenga grumos y la vamos a dividir en dos partes Una parte la vamos a meter a la nevera para que esté muy fría Y la otra le vamos a agregar el eritritol La yema de huevo y la esencia de vainilla Y mezclamos muy bien Recuerda que todos los ingredientes te los dejo especificados en la caja de descripción del video Cuando esté todo muy bien mezclado Lo vamos a llevar a fuego alto durante unos 5 minutos para que hierva y espese Cuando ya lo tenemos Vamos a apagar el fuego y le vamos a añadir la chocolatina Pero vamos a dejar 10 gramos para la decoración Mezclamos muy bien hasta que sea una crema homogénea y brillante Luego lo dejamos enfriar Y mientras tanto vamos a partir en trocitos el chocolate y las avellanas Cuando ya tenemos fría la mezcla la pasamos a un bol Y sacamos la leche de coco que teníamos en la nevera Y la vamos a batir con una máquina hasta que esté cremoso Luego vamos a incorporar la mitad junto con la crema que teníamos antes con el chocolate Lo mezclamos muy bien y de esta manera tenemos lista la mousse Aparentemente está muy líquida pero recuerda que esto va a ir a la nevera durante un día Y luego tendrá la consistencia deseada El resto de la leche de coco la vamos a batir hasta que esté más densa Así, de esta manera Y vamos a llevar a las copas la mousse Vamos a añadir los frutos secos, las avellanas Para dar ese toque crujiente, delicioso Ponemos la crema de coco Y decoramos con los trocitos de chocolate Y un poco más de avellanas Y ya lo tenemos listo Lo llevaremos a la nevera Yo lo dejé de un día para otro y mira que consistencia Está delicioso Recuerda que si te gustó la receta no olvides suscribirte y compartir Lo llevamos a un tío 20 22 23 23 26 23